El IBEX 35 se acerca a los 11.000 puntos gracias al empuje de Banco Santander que sube un 4% en su nueva etapa con Banco Popular y a la espera de su ampliación de 7.000 millones de euros. Los avances de Banco Santander, que compró ayer Banco Popular por un euro, han contagiado al resto de bancos ya que cotizan con subidas importantes. En el caso de BBVA la subida es superior al 1%. Los inversores están pendientes de dos grandes citas importantes. Por un lado la reunión del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de su presidente Mario Draghi en la que no se espera que haya cambios en sus políticas monetarias pero sí que ponga el foco en Banco Popular y en los futuros rescates bancarios. La otra gran cita importante son las elecciones en Reino Unido de donde saldrá el próximo primer ministro que será quien guíe al país en su desconexión con la Unión Europea. Los resultados no se sabrán hasta esta madrugada por lo que no afectarán al mercado hasta el viernes. Por ahora el Futsi 100 de Londres cotiza con moderadas caídas. En el mercado continuo Pescanova vuelve a desplomarse en su segunda sesión tras su regreso a Bolsa. También se desploma OHL con una fuerte negociación de títulos y LiberBank. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.